Y podríamos demostrar que en los últimos 20 años la tasa de crecimiento anual en siniestros se mantiene al alza de manera constante en alrededor del 5%, en el caso de la morbilidad, que son los heridos, en el 8.5%, y en el caso de fallecidos, una tasa de crecimiento anual sostenida de cerca de 20 años de alrededor del 5.5%. Es decir, la tendencia de siniestros en nuestro país aumenta. También decíamos lo grave, y que es lo que nos debe llamar mucho la atención, que una cosa es el dato oficial y otra cosa es el dato real. Nosotros con dato oficial estamos bordeando los 21.000 siniestros de tránsito en el año 2023, pero en realidad tenemos muchos más siniestros que no han sido registrados. Lo mismo pasa con las tasas de mortalidad, morbilidad y de personas que han quedado lesionadas. Mire, este ejemplo que inclusive fue cotejado o revelado por la propia Organización Mundial de la Salud. En el año 2023, Ecuador tuvo 2.373 víctimas mortales con dato oficial, pero para ese mismo año el reporte mundial de la Organización Mundial de la Salud hablaba de cerca de 4.000. Es decir, la tasa de mortalidad con dato oficial es de 13 muertos por cada 100.000 habitantes versus que el dato real es de 22 muertos por cada 100.000 habitantes. Y eso es algo que ya nos debe llamar mucho la atención. El 96% de los siniestros de tránsito en nuestro país siguen en manos del factor humano, es decir, es totalmente atribuible al factor humano. Apenas el 4% restante son de factores de exógenos como el mal estado de la vía, el mal estado del clima o una falla mecánica que está relacionada justamente con la revisión técnica vehicular. Pero el 96% es factor humano. Y si nosotros revisamos dentro del factor humano, empezamos a analizar cuáles son los actores viales que mayor siniestralidad generan, están los conductores, entre profesionales y no profesionales. Y ahora incluidos en ese número de conductores los que están en una motocicleta. Es decir, los conductores de las vías son los que están generando el mayor desangre en nuestro país. Y si a eso le seguimos analizando y vemos cuáles son las causalidades del siniestro, resulta ser que el 22% es por estar distraído de intereses del celular. Y la segunda causa, que es una aberración desde el punto de vista de seguridad vial, es el no respeto a las normas de tránsito. Es decir, los actores viales no nos gusta respetar las normas de tránsito, sea la revisión técnica vehicular, sea el no respetar el semáforo en rojo, no respetar los límites de velocidad. Es decir, no nos gusta respetar las señales de tránsito. Y esa actitud, ese mal comportamiento que se ven registrados en las estadísticas, es producto o resultado de no tener una adecuada capacitación, formación y tecnificación de los actores viales y principalmente de los conductores entre profesionales y no profesionales.